Amigos de Farrandu Lafay, me encuentro con Don Day, el cholo de los labios rosas. ¿Qué tal Don Day? ¿Cómo vamos con los shows? Sabemos que es todo un éxito. Estamos bien, estamos disfrutando de verdad, muy alegre con todo el público que se ha hecho presidio acá. Y por esos sufridores que decían que no se iba a ir en el teatro, que todo esto va a ser un fracaso, nada que ver. Ahí están las imágenes. No, agradecido totalmente con el público. Yo creo que a la gente que habla de más, pues se la deja. Uno solo sigue. ¿Pensaste que tu show iba a tener un éxito? Siempre hago un estudio de mercado. Eso es bueno. Yo creo que antes de hacer un evento, a veces los eventos no tienen éxitos porque no hacen un estudio de mercado. A la par de que voy agarrado de Dios, la verdad. Siempre se lo pido. Y mientras obres bien, todo te va bien. Exactamente. ¿Y para esos detractores? No, bien. Bendiciones para todos. Tienes cuenta, sabemos que algunos de tus talentos, los que vinieron contigo acá de Poder del Amor a los Chicos, ¿hay algunos que se quedan ya trabajando aquí? Sí, algunos. Son como cuatro, la verdad. Ya por ahí se rumora alguno. Entre ellas, pues, tu novia. Obvio, obvio. ¿Para no se queda como para bailarina o para presentadora? Porque hay dos opciones. Estoy pensando si le compro una carreta para que venda salchipapa y con papi pollos y el combo que te venga con cola. Estoy pensando en eso. O en unos canales por acá. Pues yo creo que la carreta va a dar más billete. Entonces, yo creo que con una carretita cocina rico ella y bien. Y si no da ahí, le puedo dar este... ¿Cómo pensar en mi restaurante? A las chicas van, a la gente va y la ve a ella. Buen plan. ¿Dónde hay cuéntale? ¿Cuáles son tus próximos proyectos que tienes? Bueno, gracias a Dios, el 2023 se viene, pues, se puede decir lo que tanto esperaba. Una novela donde voy a ser el total protagonista y ese proyecto es el que lo esperaba tanto. Yo creo que es el momento. Ah, ¿2023? No, pues, por eso en el 2023 tengo una novela. En el 2022 es otra. Es otra, pero hablas bien. ¿No es la novela que se ven en el Canal del Cerro? No, esa es mía. Es mi proyecto. ¿De su propia marca? Sí, es mía. Esa es mía para el 2023. La de Coavisa, esa es el 2022. Ese también, pero... Sabemos que ya fue una parte de ese... Yo hablo cuando hablo que me siento muy, muy feliz porque es mío, o sea, lo voy a hacer yo. ¿Y como protagonista su novia? A ella. No, yo tengo que ver si pasa el curso de actuación. Pero sí, está en el casting. Está haciendo casting. Bueno, pues, don Day, entonces, pues, los mejores éxitos y, pues, que siga con la obra. Porque sabemos que posiblemente haga otra nueva gala con los que no vinieron, con los participantes anteriores. Vamos a ver, vamos a ver. No está nada confirmado, pero la idea está. Mucho dice que por qué no invitaste a Mare Ceballos. ¿Qué pasó con Mare? ¿Por qué no estuvo aquí? No podía traerlos a todos. No podía traerlos a todos. Pero quizás más adelante, sí. Bueno, entonces, un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Farándula Suave. Saludos para toda la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.